No tiene fama, no tiene nada, siempre inventa todo un drama Ya te ves tú con mi hermana, ya déjate de mentir No tiene fama, no tiene nada, no tiene nada, siempre inventa todo un drama No tiene fama, no tiene nada, siempre inventa todo un drama Ya te ves tú con mi hermana, ya déjate de mentir No tiene fama, no tiene nada, siempre inventa todo un drama Ya te vas tú con mi hermana, ya déjate de mentir Desde diciembre del 2014, subes K-Pop y eres pura pose Todo lo que subes a YouTube, porquería, nanocritico, aunque solo BTS conoce Pides que bailas, pides que cantas, de que el coreano y eres pura farsa Hablar de chinos va a ganar visita y es la verdad porque si no ni para comer alcanza Eres sobre todo un poco tarado, con esa carita tuya dices que eres malcriado Con un par de likes es que la fama se te sube, pero toda la verdad es que simplemente aburres Tú ya no sabes que es lo que hay que hacer, se acabaron las ideas, una reacción hay que ver Te crees importante porque fallas y desvejado, no lo hace por tu fan sino por lo que te han pagado Yo, escúchalo bien bro No tiene fama, no tiene nada, siempre inventa todo un drama Te ves tú con mi hermana, ya déjate de mentir No tiene fama, no tiene nada, siempre inventa todo un drama Te ves tú con mi hermana, ya déjate de mentir Me criticas por todo lo que logré, que no soy original, que de otro me copié Tú me odias pero bailas el ritmo de esta canción porque no puedes ocultar que tú sientes admiración En serio mi canal, te parece aburrido, que tú me digas eso no tiene mucho sentido Si le has dado like y hasta lo has compartido, yo te he visto comentando etiquetando a tus amigos Luar, 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 luar Luar, 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 luar No tiene fama, no tiene nada, siempre inventa todo un drama Yo te ves tú con mi hermana, ya déjate de mentir Mi mamá no tiene nada, siempre inventa todo un drama Ya te ves tú con mi hermana, ya déjate de mentir ¡Suscríbete al canal!